Palabra, mi David, confío en ti, Señor, tu palabra es eterna, en ella esperaré. Y yo soy el que... El que come mi carne y ve mi sangre tiene vida eterna, y yo lo necesitaré el último día. Mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y ve mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que me ha enviado posee la vida y yo vivo por él, así también el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús enseñando en la sinagoga de Cafarnaú. En el final del discurso de Jesús sobre el pan de la vida, el tema es ya claramente eucarístico. Antes se hablaba de la fe, de ver y creer en el enviado de Dios. Ahora habla de comer y de beber su carne y la sangre que Jesús va a dar para la vida del mundo. Para entender correctamente este texto es necesario tener en cuenta lo siguiente. Primero, lo más probable es que Jesús no dijo estas cosas. Al unir comer la carne con beber la sangre, seguramente estamos ante una añadidura del redactor final del cuarto evangelio para conectar el discurso de Jesús con la ceremonia eucarística que ya entonces celebraban las comunidades cristianas. Y segundo, en la eucaristía está presente Jesús, pero no nos comemos el cuerpo histórico de Jesús, sino el cuerpo de Cristo resucitado. Los judíos se preguntan escandalizados cómo podrá Jesús darles de comer su carne. Jesús les asegura, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come carne y ve en mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré el último día. Comer y beber significan asimilarse a Jesús, aceptar y hacer propio el amor expresado en su vida y en su muerte, su sangre. En efecto, de este pan de vida es la unión y permanencia con Jesús. El discurso de Jesús nos invita a pensar si nuestra celebración de la Eucaristía produce en nosotros ese efecto que Él anunciaba en Cafarnau. Se nota cuando celebramos la Eucaristía y en ella participamos de las carne y sangre de Cristo. Estamos tan fuertes en nuestro camino de fe y en nuestra lucha contra el mal. Permanecemos unidos a Cristo solo durante el momento de la comunión o también a lo largo de la jornada. Después de la comunión, los momentos de silencio y oración personal, le podemos pedir al Señor y a quien hemos recibido como alimento que en verdad nos dé su vida, su fortaleza y que nos lo dé para toda la jornada, porque la necesitamos para vivir como seguidores suyos día tras día. Que el Señor los bendiga. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más. Ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario. Dale me gusta. Y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.